Hey, la calle, el supermercado está cerrado, es de nueve estudiantes, no está la clase, su nombre es Miguel. I found a little lady, me and me, kind of crazy, I'm sorry, little lady, I think Estoy enamorado, estoy enamorado Wait a little, little baby, not right now, maybe later, I just think, need a minute, I just think Estoy enamorado, estoy enamorado Mi corazón latí rápido, mi mundo se ha iluminado All because of you, mi amor, mírame, please make me yours En cara de brazo y besos siento la pasión, estar contigo es mi mayor inspiración Es minosa, mi razón para criar Cada verso y cada rima, solo para, te quiero intriga You're my reason, you're my lover, not for you, wouldn't matter Solo estoy tratando de parar I found a little lady, me and me, kind of crazy, I'm sorry, little lady, I think estoy enamorado Estoy enamorado, estoy enamorado Wait a minute, little baby, not right now, maybe later, I just think, need a minute, I just think Estoy enamorado, estoy enamorado No, 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 no ¡Suscríbete al canal!